Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos A mi me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna Ella lo único que quiere es bailar, pasar la viola pa' poder olvidar 6 a.m yo la voy a llamar, pero me dice que tengo que esperar Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos A mi me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna Y dime si esta noche voy a recorrer tu voz No le cuente a nadie que se iba de las de paz Abrele esa gran y me mando un par de stories Mando lo que hizo mi foto de su Que va a despertar y va a fumar conmigo Ella tiene claro que no somos más que amigos La pasamos bien, solo nos divertimos Me gusta estar contigo baby, porque Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos A mi me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna Seguimos dando que hablar al estilo de Paco Gutiérrez Hey como estas, me llego un privado al Instagram Era el amor que alguna vez, estuvo a mi lado pero fue Diciéndome, que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver, que quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Esa historia de amor, de nuevo empezó Y acércate, déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, bebé No llores más Mira, solo dejaste llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar No perdamos la oportunidad No perdamos la oportunidad No perdamos la oportunidad